Y fue un pedo, espero que no me pongan baja calificación, pero yo no sabía esto Nuestro primer depa era hermoso, me encantaba la vista, me encantaba la cama grande, espaciosa Me gustó mucho, pero nos tenemos que cambiar a otro porque este solo lo reservamos por un día ¿Qué hiciste el viernes? ¿Dormí? ¡Qué bonito carrito! Nos está sonriendo Nos venimos a este restaurancito porque todavía no podemos hacer el check-in Pero aquí hay una conexión para cargar la laptop, el internet y demás Porque traemos las maletas y todo, así que vamos a ver qué pedimos aquí de comer Llevamos como 20 minutos aquí sentados como idiotas Y no me había dado cuenta que se tiene que usar esa maquinita para pedir las cosas Nosotros esperando que nos vengan a atender, así que vamos a la maquinita a ver qué pedimos Vamos a ver, uy bendito sea Dios, se puede cambiar a inglés Aquí hay un menú recomendado, así que vamos a ver qué pedimos Papas fritas y pollo Nos trajeron un tecito y creo que ya viene incluida una jarra de té Aquí hay condimentos y para los palillos y sobre todo hay conexión para electricidad Órale, mi hermano se emocionó, ¿eso es tofu? Creo que sí Esto es huevo con carne y queso y esto de aquí es un udon, ¿verdad? Así es Tenemos gyozas y también pollo frito y papas fritas, creo que nos la bañamos un poco Vamos a probar este huevito con carne que la verdad no es algo tan usual Vamos a ver Qué bueno Y si algo he aprendido de Japón es que hacen el mejor puto pollo frito de la vida Además te lo ponen con mayonesa y catsup para que lo dipees Buenísimo Vamos a probar esto, esto nunca lo había pedido nunca Es como un pollo con salsa y creo que trae queso también Creo que esto sí fue un exceso Bueno, yo pedí poquitas cosas pero creo que sí nos pasamos de lanza ahora Vamos llegando a nuestro nuevo Airbnb que al parecer es este edificio que está altísimo Vamos a ver qué tal Se llama Harvest Ahora tenemos que abrir esto con una clave A ver qué texto Y ahora tenemos que abrir esto Son muchos pasos para llegar a este Airbnb Ya pusimos la clave y aquí están nuestras llaves Vamos a abrirlo Aquí tenemos la cocina y nos dijeron que si el cuarto estaba limpio nos podíamos quedar Parece que sí Listo Aquí está nuestro cuarto Aquí están nuestras toallas Nos dejaron rastrillos, cepillo de dientes y todas estas cosas Tú puedes dormir ahí Y yo aquí Aquí tenemos un sofá cama, un sillón De este lado tenemos un espejo de cuerpo completo Un relojote, un pequeño mueble Y una televisión Y ahí está el wifi Oigan, nunca había pedido un Uber aquí Y yo no sabía que las puertas se abren y se cierran solas Está prohibido que tú las abras Entonces yo estaba tratando de cerrarla porque no había visto este letrerito Y fue un pedo Espero que no me ponga en baja calificación Pero yo no sabía esto Como a unos 20 minutos en coche de nuestro nuevo Airbnb Vamos llegando al parque del castillo de Osaka Así que vamos a ver el castillo Y traigo un cafecito porque la neta me dio un mal del puerco pasado de lanza con todo lo que comimos Así que es hora de despertar Y vamos a ver qué vemos por acá Creo que está muy, muy bonito Estamos a punto de entrar y se ve impresionante Está hermoso, vean Tiene unos tigres dorados allá arriba Hay bastante viento y hace mucho frío Así que probablemente guarde la cámara porque no se va a escuchar tanto Pero quiero que vean lo impresionantemente gigante que es Miren la bestia Se les escapó el dinosaurio que tienen aquí encerrado Encontramos un pequeño templo que está como detrás del castillo Y no hay mucha gente por acá Pero se ve muy padre Órale hay un cuervo gigante ahí Parece que las raíces han movido un poco lo que estaba aquí ¡Guau! No te pases Hay como un pequeño laberinto allá abajo Creo que en medio de este bosquecito es el momento oportuno en este video Para que hablemos de esos temas serios y profundos Porque sé que me los han pedido Y creo que una cosa muy importante para que lleguemos a nuestras metas Y esto va a sonar muy estúpido pero es muy real Es tenerlas Hay gente que se imagina simplemente siendo feliz Pero no saben qué es lo que los va a hacer felices Y creo que muchas veces se nos olvida lo que es realmente importante Y creo que algo muy necesario es que nos acordemos cuando hemos sido felices antes Y ver qué cosas con las que hemos sido felices antes Es qué partes del proceso podemos traer de vuelta y volverlas a hacer Y qué nos puede acercar a ellas de nuevo Y creo que muchas veces nos concentramos en ser jueces Y decidir qué se merecen y qué no se merecen los demás Pero muchas veces deberíamos de ser alumnos Aprender a ser alumnos Yo trato siempre de ser la persona más estúpida de cualquier lugar al que entro Porque es la única manera en la que voy a aprender Si llego yo pensando que soy la persona más inteligente, más sabia O que no me pueden enseñar nada Me voy a quedar estancado por mucho tiempo Así que creo que lo más importante es tratar de ser la persona más estúpida En cualquier cuarto al que entres Si en tu grupo de amigos actual tú eres el más inteligente Y te crees el más superior Algo anda mal ahí Trata de juntarte con gente que admires Y trata de acercarte a gente que admires Y trata de ver qué hacen bien los demás No lo que hacen mal Ojo, y cuando digo que tratemos de ser los más estúpidos del cuarto No me refiero a decir pendejadas Y tratar de hacer sentir a los demás incómodos Ni nada por el estilo Me refiero a que hay una habilidad Yo le quiero llamar así Una habilidad que tienen las personas más exitosas Que es el saber ver y escuchar lo interesante de cualquiera Porque muchas veces tomamos en cuenta que solo la gente famosa es exitosa Que solo la gente famosa o la gente importante O con mucho dinero tiene algo que decirnos Y no, todo el mundo tiene algo que enseñarnos Todo el mundo tiene algo que decirnos Y esa es la diferencia Saber identificar que todo el mundo puede ser nuestro maestro Esto es lo que va a ser la diferencia entre el éxito Según nuestra cabeza Porque el éxito tiene muchas formas y es muy subjetivo Pero todos tenemos ciertas metas Para poder llegar a ellas Tenemos que aprender a escuchar Vean esto Se ve delicioso Son como hot cakes rellenos Y estas bolitas nunca las he probado Así que vamos a pedir una Ya nos vendieron nuestra bolita con fresa Parece como un monchipan Wow lo dulce que está Y creo que me voy a llenar todo de harina Pero Lo vale Pan chicloso Suavecito Y tiene un relleno cremosito En este extraño lugar Vean esos raros maniquí Se llama Jesús Diamante Esta plaza se llama Fon Fon Y esta es la torre humeda Vean eso Wow Wow Y un chorro de fila ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Después de casi una hora Por fin vamos a tomar el elevador A ver qué tal Espero que valga la pena A ver Tenemos que comprar boletos para subir En inglés Dos adultos Muy bien Hay que poner el dinero ahí ¡Aquí vamos! Ok Nos mandaron por acá Hay como una neblina Como en los juegos de Pokémon No hay nada más cagante Que la gente que está viendo su celular En vez de dejar que los demás Veamos la ventana ¿Qué les pasa? Quiero que veas esto O sea Es interminable la ciudad Así acaba Vean por dónde baja la gente Por unos tubos ¡Vamos! 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 Aunque no íbamos a ganar Nos ganamos un pingüinito Por fin Después de tanto Nos ganamos un peluchito Y es uno de mis favoritos Un pingüinito La última jugada del día Nos ganamos un pingüinito Nunca te había visto tan feliz. Estamos en la búsqueda del restaurante del gatito. Se dice que es bueno. Vamos a ver si es cierto. Torime. Hemos llegado. Parece que tienen de todo. Esperemos que no hayan cerrado. No sé si esto es el menú o si eso es el menú o qué onda. Nos trajeron una canastita de chicharroncito. A como entiendo, casi todo cuesta 299. ¡Qué emoción! Este es uno de esos restaurantes en los que ordenas desde la pantalla, pero este no tiene opción en inglés. Así que todo está en japonés. No sabemos cómo hacerle. Literal, estamos tratando de traducir y encontrarlo aquí. ¡Hala bestia! Nos trajeron como la máquina para hacer los takoyakis. Literal, nos trajeron esta cosa. Bueno, amigos, pues esperábamos que nos trajeran la comida ya preparada. Nos acaban de traer una variedad de ingredientes. Creo que esto es para que no se peguen, ¿verdad? Esto sí no me lo esperaban. Con razón, estaban tan baratos. ¿Cuántos están? Creo que así es como funciona y luego ya le echamos. La neta, está divertido no saber ni qué pregados estamos haciendo. Ya más o menos nos explicaron. Vean cómo nos quedaron. La neta, no está nada mal para hacer la primera vez que cocinamos. Y aquí están las salsitas y los ingredientes. Y luego tú agarras esto y le pones aquí. Oigan, pues casi hacemos que explote el restaurante porque no le sabíamos prender a esto. Pero estamos orgullosos de que hicimos casi una bolita perfecta. Vean qué bonito nos quedó este takoyaki. Súper. Oigan, pues creo que sí lo logramos. Hicimos nuestro propio plato de takoyaki. Y ahora voy a probar uno para ver si es cierto. A ver si no me quemo la boca, pero vamos a ver si nos quedó bueno. Pues el día de hoy vamos a un lugar muy especial. Un lugar que ya habíamos visitado cuando vinimos a Japón. Pero es un lugar que me da mucha paz, me transmite muchas cosas. Y creo que es una energía positiva que quiero en mi vida. Y vamos a ir al templo de los gatitos benchortianos. De los manekinecos. Así que vamos a tomar la línea del metro que se llama Chiyoda. Y vamos a tratar de llegar ahí. Es un poco confuso y difícil llegar ahí porque la puerta no es la puerta. La puerta que dicen los mapas que es la puerta. Pero vamos a buscarla. Y de hecho aquí cuando llegas a la estación está un gatito recibiéndote. Órale, vean este lugar que bonito. Iba caminando por la callecita y de repente te encuentras con estos lugares. Esto también nos pasó la primera vez. Hay que darle la vuelta a todo el templo por fuera para poder entrar. Porque esta es la puerta de atrás, pero es la que aparece en los mapas. Vamos. Al parecer esta tampoco es la puerta. Hay que seguir dándole la vuelta. Por fin hemos llegado. Les juro que hay pescaditos ahí adentro. Vean. Hay pescaditos muy pequeños. Vamos a comprar un gatito y una madera de agradecimiento de este lado. Y de nuevo, vamos a comprar un gatito. Compramos un gatito Creo que no es un souvenir Y esto no lo había entendido la primera vez que vinimos Pero creo que debemos dejar aquí al gatito Para que fluyan las energías Bueno, vamos a dejarlo aquí Quiero que quede claro una vez más Porque lo he dicho en casi todos los videos en los que hacemos esto Cuando hacemos rituales, cuando pedimos deseos En los videos, es para ti No solo para mí, también es para mí Quiero que vivas esto conmigo Y quiero que estas cosas te manden buenas vibras Este es uno de los gatitos Que compramos en Kioto La verdad no sé cuál viene dentro Este lo compramos en una tienda en la que hace unos años Compramos un gatito Y pensé que ya no existiría Y es uno de mis gatitos favoritos Y encontramos otros Así que este también lo vamos a dejar aquí Obviamente no queremos arruinar la estabilidad Y el concepto que hay de aquel lado Con puros gatitos blancos Que son los de aquí Entonces este gatito lo vamos a dejar en otro lugar Lo voy a dejar escondido por aquí en el templo Pero no lo voy a poner allá con los otros gatitos Que todos son iguales Vamos a dejar a este bebesito de aquí Que viene con una moneda de la suerte Lo vamos a dejar aquí dentro de la raíz de este árbol Para que la raíz lo proteja del viento La lluvia y esas cosas Listo Ahí está Sobre su monedita de la suerte Listo Ahí está Cuenta la leyenda que había este monje Que tenía un templo Y le ayudó a un gatito Al gatito le dijo Oye Si estás agradecido conmigo Ayúdame en algo Y resulta que un día Hay una tormenta Van pasando unos samuráis Y los samuráis se acercan con el monje Le dicen Oye vimos un gatito Que estaba moviendo su manita Y nos atrajo hasta aquí Se nos hizo muy raro Y nos tenemos que quedar aquí Y el templo comenzó a prosperar Porque resultó que uno de los samuráis Era rey De uno de los lugares por aquí Y el templo comenzó a prosperar Entonces a partir de ahí Se construyó este lugar Para conmemorar a ese gatito Que ayudó al monje Que ayudó al monje Que ayudó al monje Que ayudó al monje